Vamos, vamos a agradecer a Dios y agradecerle a ustedes esta magnífica oportunidad de para nosotros compartir y destacar a un equipo que realmente se ha ganado el cariño y el respeto del pueblo dominicano. Vamos a compartir hoy con las reinas del Caribe y con don Cristóbal Marte, el hombre que se agenció y se posicionó para apoyar a este equipo de voleibol y hoy ser destacado, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, trayéndonos a nosotros la satisfacción de muchas medallas y de motivación para una futura generación. Nosotros vamos a compartir en esta noche esas historias, esos inicios y vamos también a conocer que nos revelen cuáles han sido sus oportunidades. Así que vamos, vamos de una vez con las reinas del Caribe. La selección femenina de voleibol de la República Dominicana es la selección nacional que nos representa en torneos internacionales femeninos de voleibol. El equipo es regenteado por la Confederación Dominicana de Voleibol. Hoy, este equipo es destacado y conocido como las reinas del Caribe. Milagros Cabral. Nació un 17 de octubre en Cristo Rey. A la edad de 14 años comienza a jugar voleibol en el club Los Cachorros de Cristo Rey. Llega en el año 1994 al proyecto nacional para así formar parte del equipo infantil. Estuvo desde el 1998 con la selección nacional y fue capitana del equipo, ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2003, celebrados aquí en República Dominicana. Es inmortal del deporte dominicano, directora de deportes del Distrito Nacional, el Ministerio de Deportes. Gina Mambrú. Nació un 21 de enero en la ciudad de Santo Domingo. Es jugadora profesional de voleibol y entre sus proyectos está ser una buena preparadora física. Jugó en los Juegos Olímpicos del 2012 y el Campeonato de Mundo 2014, ocupando el quinto lugar en ambas competiciones. Ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2010 y 2014 y el bronce en los Juegos Panamericanos del 2015. Priscila Rivera. Nació en Santo Domingo un 29 de noviembre. En el Campeonato Superior Metropolitano, en su país natal, Priscila ganó la distinción de jugadora más valiosa de la serie final, ganando su equipo, los Prados, el Campeonato 2005. En el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino Sub-18 del 2001, celebrado en Pula, Croacia, su equipo quedó en el octavo lugar. Ese mismo año ganó la medalla de bronce en el Campeonato de Mayores de la Confederación Norseca. Ganó la medalla de oro con la Selección Nacional en los Juegos Panamericanos 2003, celebrados en la capital dominicana. Bienvenido. Saludo. ¿Cómo está usted? Gracias. Encantado. Igual milagros. Por Dios. Hola. 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 Señores. Gracias por recibirnos a nosotros aquí. Y realmente hemos dicho que vamos de cancha, pero como ustedes aquí lo que estamos es decir, buenos y agradables momentos. Así es. Buenos recuerdos. La verdad que el esfuerzo vale la pena. O sea, el sacrificio de lo que ha sido para ustedes esta carrera. Para nosotros ha sido de satisfacción y de disfrute, pero para ustedes también ya de un orgullo. Así que gracias por recibirnos a nosotros. Gracias a ustedes por venir aquí también. Gracias. Señores, cuéntenos de esas historias que para nosotros son las partes que nos llaman y nos identifican para conocer esa gran labor que ustedes han desarrollado. ¿Cómo se fue logrando? ¿Cómo se ha ido logrando el conformar una generación que ya está superitando una con otra? Porque ya hay herederas. Milagros, milagros que fue de la primera generación. Estuvo ahí Priscila. Tienen grandes historias, grandes momentos. Y ahora con Gina, nada más vemos la Mambrú. Todos brincamos junto con ella. Cuéntenos esos inicios y cómo se fue conformando este gran equipo. Desde los 90 que Cristóbal decidió formar este proyecto nacional y a la cabeza con Joriver y Mayo Sibiria al traer al entrenador cubano, el primer entrenador internacional que comienza este proyecto para hacer esa zapata fuerte que ustedes ven ahora y que se llama la Reina del Caribe. ¿Y eso fue en qué año? Ya en los años 90. Ahí cuando Joriver pide la ayuda de Cristóbal Marte para comenzar a hacer este proyecto y que el nombre de Dominicana comience a sonar en otras playas. ¿Eso fue a raíz de que don Cristóbal estuvo como ministro en aquel entonces secretario de deportes? Sí, Cristóbal comenzó a darle ese apoyo a Joriver con los tenis, su uniforme. Y Cristóbal llega un día aquí al Centro Olímpico para ver si esa ayuda está llegando. Y Cristóbal vio ese afán, ese empeño de Joriver Aya y dijo a esta persona hay que ayudarla. Lo cautivó a él. Así es. Qué bueno que lo haya involucrado, le haya tocado esa fibra. Yo digo que todos la tenemos con alguna u otra rama de la vida, pero ver hoy en sus manos estos éxitos y que ese esfuerzo ha sido para su satisfacción, nos imaginamos que también, por eso es tan celoso con todo y cada una de ustedes. Bueno, Cristóbal es muy apasionado, es todo corazón. Y no solamente con temas deportivos. En lo personal, él siempre está muy involucrado con nosotras, siempre intenta ayudarnos, siempre intenta un parco de consejo. Siempre intenta llevarnos por el camino correcto y eso ha sido el éxito de este proyecto. Que no es simplemente trabajo, sino es mucho amor por parte de él. Mucha entrega. Y ustedes, esos sacrificios de juventud que han tenido que tener, desde alejarse de la familia hasta limitarse en los disfrutes. Claro que sí. Uno sacrifica bastante la vida personal. Uno trata de mantener una vida estable, ya está terminando los estudios para que en un futuro tú no digas, bueno, ok, yo soy universitaria, pero por lo menos te dedicaste a una profesión que es el olivor, porque hoy en día podemos vivir de él. Claro, sacrificando muchas cosas. La familia es una, número uno. Cuando tu madre se pasa como que dice medio año sin verte y dice, wow, desde que mi niña come esos olivor ya la cumplí. O sea, ya no tengo bebé, o sea, ya no tengo mi niña aquí, pero ella ve que uno se sacrifica mucho. Cuando ve ese resultado, dice, ok, ese es mi hija, el otro es para ella, vamos a apoyarla y feliz de verme en la cancha. ¿A qué edad normalmente se están iniciando ustedes? No, todo depende, porque por ejemplo hemos tenido situaciones de las viejas que empezaron tarde, como el caso de Luis. Hace aquí un proyecto de 10 años, 8 años, 8 años. O sea, ya se ha ido, bueno, ya se ha ido creando también una parte diferente en el desarrollo de la vida. La pasión está regada en el país. Antes, bueno, teníamos que salir a buscar, Cristóbal, Giori, Marcelino, a buscar la jugadora. Por ahora no, ahora no llegan hasta 20 diarios, 20 jugadoras y tenemos más de 500 niñas en este Centro Olímpico. ¿500 a 73? ¿500 a 73? Exactamente. Bueno, mañana puede ser que a 20. A mañana puede ser que a 20. Pero hoy hay 500 a 73 con mucha ilusión y muchos deseos de superación. Hay muchas niñas que están continuamente mirando las unidades con vosotras, haciendo mucho trabajo allá, que le ayudemos a mejorar algunos aspectos. Y es como dicen, claro, también la pasión está regada por todo un santo de esto. Pero también ustedes se sienten con un gran compromiso. Sí, la responsabilidad cada día va en aumento. Porque nos miran y dicen, es que yo quiero ser como tú. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con lo que tú haces, con lo que tú dices, lo que tú intentas transmitirle, que llegue de la mejor manera. Porque cada día la responsabilidad pesa. Son más ejemplos. Sí. Y es uno de los ejemplos que Cristóbal quiere que siempre hagamos todas. Nosotros porque no debemos al público. El público no ha apoyado siempre. Esa medalla de 2003, el 50% fue el público. Entonces nosotros con eso devolvemos a nuestro pueblo lo que ellos han hecho también con nosotros. Yo creo que ese momento del 2003 ha sido algo de lo más impactante. Y que se sintió en la población un país como el nuestro. Que un ejemplo con el béisbol, todos somos fanáticos y vivimos en cada temporada esa afición y ese deseo del triunfo. Pero ahí como que fue, yo no sé si el ambiente político que existía, se conjugó con el mismo tema de los Juegos Panamericanos. Y fue algo que nos sobredimensionó y a ustedes les dio esa oportunidad de arroparnos a todos, involucrarnos. Bueno, ver el presidente de entonces, que era el ingeniero y político de magia, en la cancha. O sea, vino a ver el juego. Como que fue algo. Y el boom no apareció en ese momento. Sí, bueno, yo pienso que fue un antes del 2003 y un después. Y un después. Creo que ahí la gente realmente empezó a saber quiénes éramos y de qué éramos capaces. Ahí creo que el público empezó. Empezamos a llamar más la atención. La gente fue interesándose, ay, ¿quién es un milagro? Ay, ¿quién es fulana? Ay, ¿quién es un chile? ¿Quién es cosillo? O sea, y de ahí nació el tener hambre de vernos. De ahí fue que la gente se involucró más con nosotros. No, y la parte también de la rivalidad con Cuba. Siendo Cuba en ese momento el... La muralla, la potencia. El campeón olímpico. El seis veces campeón olímpico, seis veces campeón mundial. Que todas las dudas estaban de que si se podría lograr el triunfo. No, y que la gente venía como... Yo no puedo ver que le mandaba la retanta. Porque el pabellón estaba lleno. Porque el pabellón estaba lleno. Cuando estaba lleno el pabellón. Yo vine a jugar contra las tricampeonas olímpicas. Y tú dices, bueno, yo estoy en mi casa. Que sea lo que yo quiera. Y nosotras agarraron y ganamos de nuevo y dijeron, ¡Dominicala! ¡Dios mío! Y realmente eso fue lo que nos... La marca que nos empezó a identificar a nosotras por el lópez americano. Sí, porque Cuba también, por su sistema político que mantenía en ese entonces, trataba de destacarse con la parte deportiva. En sentido general, que dondequiera que participaba, pues buscaba ser el máximo, el ganador. Y lo era. Y lo era en su conjunto. O sea, todo el mundo se reflejaba hacia allá. Ahora, en el caso nuestro, vencer a Cuba. Quizás eso de la motivación del público, creo que fue la parte, como el jugador extra que ustedes tuvieron. No, y también el compromiso. Porque después que nosotros le ganamos ese partido a Cuba, ya la gente estaba esperando más de nosotros. Y nosotros estábamos con la obligación de dar más. O sea, ya no era simplemente ganar los panamericanos. Es que de ahí en adelante nosotros teníamos la obligación de dar más y exigirnos más unas con otras. Y también ahí venía el problema. Porque cuando miraron y me decían, Priscila, pero muévete. Y yo decía, por el pérate, ¿y qué? O sea, ya entonces la exigencia también creció. Porque crecieron las ganas de mejorar y de seguir dando lo mejor por el país. Y se demostró porque clasificamos los olímpicos en el siguiente. No, Priscila, y también destacar que no solamente nos enfocamos en Cuba, sino que teníamos otros rivales, como es una potencia de Estados Unidos, como otra potencia también Brasil. Brasil, Canadá. Son tres equipos que siempre se han mantenido en los cinco mejores del mundo o entre las mejores medallas olímpicas, mundiales o de otros eventos bien, que son muy importantes en el bóleybol. Bueno, la verdad que... Y ese día, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Recuerdan alguna...? Perfectamente. Nada más decirte algo que me pasó a mí. Nadie puede decir que yo no estaba nerviosa, porque yo... No, todo el mundo estaba nervioso, porque creo que es una parte de responsabilidad contra el país que te pedía, grito, una medalla de oro. Saliendo ese día que ya regresamos, vinimos aquí al pabellón a pelear esa medalla de oro. Los nervios a flor de tierra. Nos montamos en la guagua, todo el mundo, nada más, ¡Es oro que queremos! ¡Es oro de que te levantaste! Entonces, en la calle había una señora con una sábana, que ella para mí, que el hijo le pintó, ¡Es oro que queremos! Yo estaba hablando y dije, Dios mío, quiero que... ¡No hable! Sí, yo no hablaba, yo estaba así, y dije, Dios mío. Para sentirme un poquito mejor, llamo a mi mamá, ¡Mami! Y me dice, mami, ¡Es oro que quiero! Imagínate la presión, me imagino, todas mis compañeras, todos nosotros así, ese compromiso de ese pueblo, a grito, y dejaste esa medalla, porque entonces, un compromiso que Félix, horas antes, viera que me dio su medalla también de oro. Sí. Entonces, la última medalla que se jugaba, era de nosotros. Y apareció uno con el tenis de Félix Sánchez, ya, ¡Es oro también que queremos! Y yo no me imagino. De todas las cosas que pasaron ese día, porque ese día, una bomba lacrimógena, y no sé de dónde salió, la tiraron del pabellón y yo, ¡Dios mío! Creo que era el tumor de gente, Priscila, y al policía como que le chocó y le cayó esto. Y Francia estaba tan tensa, que decía, ¡Eh hoy, que vamos a jugar! ¡Eh hoy! Pero no todas decíamos así, porque yo le instaltó, dije, ¡Juguemos otro día! Dice yo, Oliver, ¡El pueblo quiere lucha! Y Cosini salió, ¡Que luche y ya venía! Fue algo que es una historia de nunca acabar, es una historia que, mientras más nosotros hablamos de ella, más la disfrutamos, más nos avisamos, más la sentimos, porque de verdad que el pueblo dominicano tuvo 100%. Y se dijo como que fue ayer, o sea, tú me hablas de eso y yo me emociono, y me se me hizo la piel, como que yo vivía en ese momento, o sea, por eso te digo que es un amor posible. Al regreso, jugando contra Brasil, jugando contra Rusia, China, los mejores del mundo. El lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol, higieniza, refresca y protege la parte íntima, como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol, la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida, usa siempre Lemisol, nuestro mejor aliado. Lemisol, porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Y quienes las sucedieron a ustedes, en el caso de Gina, ¿qué sintieron? ¿Dónde estaban en ese momento? ¿Y si las motivó? Si ese fue el punto de motivación para hoy, entonces, estar involucrada con el voleibol. Totalmente. Nosotras, en ese tiempo, teníamos una camiseta que nos ponían detrás, adentro, los filtres. O sea, que cualquier jovencita que estaba entrenando podía estar o trabajando para los Panamericanos o cerca de las jugadoras que nosotros veíamos, que nosotros, ah, queremos estar ahí, deseando estar en ese momento junto con ellas. Y nada, tuve la dicha de que pude pasar pelota en el 2013, en el 2013. ¿Pasar pelotas? Sí, pero me fui para Bolívar de playa. Me fui para Bolívar de playa para terminar temprano allá y entonces asistir al juego de sala temprano y así entonces pude tener esa experiencia de cerca y vivir todo ahí, sudando muchísimo, porque ese día estaba bien, bien abajotado de personas y, oye, una emoción ver a esas mujeres ahí jugando. O sea, que fuiste parte de la historia. Claro, claro que sí. Yo tenía mi credencial de Juegos Panamericanos en el 2003 y eso fue chulísimo. Y de ahí para acá, entonces, todo lo que has vivido. Imagínate, cayendo de atrás a ellas, deseando estar ahí. Uno de mis sueños era jugar al lado de Milagos Cabral y en el 2012 pude tener la dicha de, por lo menos antes de que se retirara, poder jugar junto con ella. Y nada, nosotras siempre mirando al frente, viendo el camino que ellas nos abrieron, a nosotras las jóvenes, para poder seguir y representarla también dignamente en la República Dominicana. ¿Dónde les tocó jugar juntas? En Baja California, un clasificatorio olímpico. Y después en Londres, en la Olimpiada. ¿En la Olimpiada? Sí. ¿Qué posición se alcanzó ahí? Quinto, sí. Ah, bueno, fueron parte de los... Excelente. Sí, hubo unas Olimpiadas, que es algo que hay que reconocer. ¿Cuántas segundas? Segundas Olimpiadas. El único, bueno, entonces, el equipo de voleibol es el único en equipo que ha representado al país en una Olimpiada. Siempre se va individual, boxeo, guindasia, natación, lucha, pero nunca como equipo. Atletico, como en el caso de Félix. La dicha la tenemos nosotros, el equipo de la Selección Nacional de Voleibol. La exigencia que nosotros tenemos que acatar, a pesar de algunos problemas que le pasan, porque como seres humanos que somos... Y voluntades. Cosas pasan en nuestra familia, en nuestro día a día, y tenemos que, a pesar de eso, luchar y llegar a cumplir con nuestras metas. Sí, porque la gente mirará todos estos trofeos, y se sentirá el orgullo, pero también hay que ver el sacrificio. Priscila habla de nuestro entrenamiento físico. No es un entrenamiento físico, es un súper entrenamiento físico, porque estamos en la grande liga, estamos con los mejores del mundo, estamos en el top ten del mundo, jugando contra Brasil, jugando contra Rusia, China, los mejores del mundo. Como Cristóbal dice, nuestro país en el top ten es un fresco. Totalmente, porque nosotros no tenemos los recursos de que tienen ellos, no tenemos la cantidad de jugadoras que tienen niños, no tenemos quizás en el gimnasio los mismos aparatos que ellos tienen, ni para recuperación. Y la formación, la formación desde niña. Desde niña en el colegio, vamos a decir. Porque es muy fácil, muchas veces, cuando uno viene de un ambiente original, con todas las condiciones, a tener que hacer las cosas bajo el sacrificio luego, que inclusive hasta de verlo como una oportunidad, porque para muchas ha sido una oportunidad de poder destacarse, de escollar y tener una vida ya garantizada, que realmente en nuestro país eso es difícil. No todo el mundo lo logra. ¿Qué formación personal han logrado ir haciendo cada una en los estudios? ¿Han seguido estudiando? ¿Hasta dónde? Porque la limitación del tiempo también sabemos que puede ser un inconveniente. Fue limitante un poco, pero como casi toda terminamos nuestro bachiller, inmediatamente nos sentamos a la labor en la universidad. Yo estudio administración de empresa. Y yo también. Ah, no. Como yo estaba, como estoy jugando, todavía soy activa, he podido hacer unos cuantos cursos técnicos, como nivel 1 y nivel 2 de entrenadora, y estoy haciendo un índice de preparación física, que me llama mucho la atención, porque como he sufrido unas mantan decisiones, me recuperan bien vuelto, entonces me gustaría seguir como por esa línea, de que ninguna niña se desanime, porque crea que ya se rompió la rodilla, ya no puede jugar más bolígol, eso es mentira, ya que se prepara bien, puede regresar, como que nada ha pasado. La parte motivacional, ¿no? Exacto. Claro que sí. Bueno, en mi caso yo también, con vida que le hicimos juntas, los niveles 1 y nivel 2 internacionales de entrenadora, y estoy haciendo en la UAS, la licenciatura en educación física. Bueno, realmente yo quería ser abogada y psicóloga, pero no tengo tiempo. Pero mira, son carreras que cuando viene a ver, tú lo vas haciendo cosas en consecuencia, una de otra. Bueno, realmente mi interés va todo liado al deporte. O sea, yo quería ser abogada, pero referente, o doctor López Obrador de Cáceres. Especializando, sí. Y si querías ser psicóloga, tú vas a ser deportiva, o sea, todo tiene que ser deportiva. Milagros, ella va a revisar los contratos. Sí. Va a garantizar los contratos. De ahí en adelante ya, porque se van concibiendo dentro de la historia, cambios. Ahora mismo hay un torneo, el torneo de voleibol, que se está celebrando el segundo año, y realmente ha sido algo que ha significado por el trabajo de ustedes, la imagen de ustedes, y el apoyo del público. ¿Ustedes sienten que ha ido creciendo o ustedes sienten que van a tener que motivarlo más? Bueno, yo entiendo que la gente tiene hambre de vernos, porque nosotras casi no jugamos aquí. Han hecho eventos, y los eventos que han hecho se ha abarrotado el pabellón, porque la gente quiere tenernos cerca, quiere vernos. No es lo mismo ver a tus reinos del Calibre en la televisión que verlas aquí. Sí. Y yo entiendo que realmente es beneficioso para las más jóvenes que no han tenido esa trascendencia en ningún tipo de liga, porque realmente lo que te hace a un jugador no es solamente entrenar, es también jugar. Y nosotros nos sentimos bien de qué se está haciendo, no solamente para que el público nos vea, sino para que ellas puedan desarrollarse. Y nos han apoyado, y este año yo creo que se intensificó la asistencia, que es algo muy positivo para nosotros. Miren, ¿qué próxima experiencia tiene ahora mismo la República Dominicana? Fuera de cuando se termine este torneo, ¿hacia dónde va el equipo? La Liga de las Naciones. Tenemos la Liga de las Naciones, Copa Panamericana, Panamericanos, Clasificatoria Olímpico, Norseca, Copa del Mundo, ahorita aparece un Final Four. Pero la Liga de las Naciones está bien interesante, porque tenemos la primera parada en Brasil, luego vamos a Italia, luego vamos a Tailandia, luego Alemania, y finalmente por ahí, o sea que vamos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, pero van a lugares muy atractivos. Sí, pero vamos atractivamente atraciándonos el sueño. Ah, no, sí, es una locura. va a ser bastante agresivo. Y no tenemos tiempo de adaptarnos, porque llegamos hoy a Japón, jugamos en tres días, y ya el lunes tenemos que salir de viaje para jugar el baile otra vez, o sea, no hay tiempo para todas las tardes. El equipo en sí, ¿cuántas componentes tiene ahora mismo? los que viajan, ¿cuántas viajan? ¿Es tan difícil? ¿14 o 14? Depende del evento también, porque en Final Four como ustedes hacen cambio, se van 16, 14, siempre son 12 que entran a la cancha, Sí. Se viaja con cuatro más o dos para hacer el cambio dependiendo la necesidad del equipo o de los equipos que vamos a enfrentar. Los inicios cuando ustedes empezaron a viajar y a verse ya en otros países, no solamente ese sacrificio personal, sino el impacto con los jugadores, con las otras jugadoras, ¿qué sentían? El reflejo de ellas. O sea, los veían como un país muy pequeño, buscándolo en el mapa, ¿y quiénes son esta gente? ¿De dónde están salidas? Y darte la palabra, y era así que me dieron, ¿y quiénes son estas? ¿Y qué vinieron aquí? Ah, llegaron la mona de Bebeto. Entonces, nosotras sí nos sentíamos inferiores en ese momento como nos sentíamos incapacidad de competir. Pero cuando cogimos fuerza, que dijimos, espérate, que llegamos nosotras, ahí la cosa empezaron a cambiar porque empezaron a dominarnos de otra forma. Pero nos costó mucho tiempo y mucho trabajo y nos empezaron a ganar. Es verdad. Yo me acuerdo cuando grabamos con Rusia, antes eran 25 o 5, pero no lo dejan divulgar. Y después que le faltaba el prospecto la primera vez, ahora no, hay que tener ojo con el equipo dominicano porque fácilmente no hace un día. Un poco de la norma se fue el mejor. Yo nunca había sentido, de verdad, uno respeta siempre al contrincante, se respeta uno mismo y se respeta todo el que está alrededor de ti. Recuerdo que ese juego de su vida y esas niñas circularon en la cara de nosotros. Y decía, pero señores, ¿qué se están riendo de nosotros? Yo no sé quién fue, si fue Duarte, Están, Chimella, yo no sé quién fue que se... El espíritu de las acercadas Mirabal, las Mirabales. Ellos le ganaron el juego de una forma increíble. Esas mujeres lloraron y jamás, creo que nunca se han reído más de nosotros, ni de nadie más. No, ahora entra que no quieren comer. El entrenador siempre dice, Dominicana siempre habla con mucho respeto después de eso. De verdad que eso fue algo increíble e inolvidable también. Bueno, eso es imponerse. Sí. De verdad que las felicitamos y les agradecemos el que nos hayan acompañado y nos den esta oportunidad de escucharles fuera de la cancha porque para nosotros son experiencias y vuelvo y digo son motivaciones a esas generaciones que van y que tienen que saber los sacrificios que uno debe de hacer en la vida para poder lograr las cosas. Nada llega por sí solo. Todo es un querer. Lo primero que hay que enfocarse en la vida el enfocarse es lo que nos hace mirar hacia dónde queremos ir. Ahora, el cómo llegar ahí también tiene su condición con el cucú y todo. en un evento por eso supone que a las 12 que tiene que ir a una hora. Bueno, nosotros le agradecemos también a ustedes porque este programa va a llegar a muchos jóvenes que con la ilusión de nosotros también ellos van a llegar aquí y aquí estamos con las puertas abiertas para recibir a muchas jóvenes para ser las nuevas y futuras reinas del caribe. Que se mantenga siempre las reinas del caribe. Eso no es un tema de edad ni de generación sino es una oportunidad de poder desarrollarse y de poder realmente decir podemos podemos hacerlo y queremos destacarlo. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Al regreso en el 2003 inició ese ascenso. Lemisol el lavado femenino que por más de 30 años ha cuidado la higiene íntima de la mujer. Lemisol higieniza, refresca y protege la parte íntima como no puede hacerlo un jabón regular. Después de usar Lemisol la mujer se siente limpia, fresca y segura de sí misma durante todo el día. Si trabajas, te ejercitas y disfrutas de la vida usa siempre Lemisol nuestro mejor aliado Lemisol porque la mujer debe cuidarse. Búscalos en su mercado favorito. Cristóbal Marte nació un 3 de enero en San Cristóbal es un profesional en administración de empresas y destacado empresario del área avícola fue ministro de deportes 1990-93 1995-96 ha escalado las más altas posiciones internacionales para un dirigente deportivo dominicano elegido primer vicepresidente ejecutivo del consejo de administración de la confederación de voleibol de América Central y el Caribe norseca presidente electo del voleibol del norte de América Central y el Caribe confederación norseca desde el 2001 segundo vicepresidente ejecutivo de la federación internacional de voleibol vicepresidente ejecutivo miembros del consejo de eventos deportivos de la federación internacional de voleibol ha obtenido varios reconocimientos a nivel mundial don Cristóbal Marte vamos a poner el cinturón para cumplir con la ley ¿no? ¿y? con la protección primero sí y la ley y la ley en el orden así mismo es gracias de verdad por darnos esta oportunidad y gracias a usted y su programa muy bien visto que se ha interesado por el trabajo que hacemos para el voleibol dominicano y sobre todo para llevar esparcimiento y felicidad al pueblo dominicano ¿no? a la familia dominicana es un deporte de familia ¿no? usted puede más adelante si tiene la oportunidad venir a ver algunos de los eventos que hacemos y ahí usted se va a dar cuenta que es un deporte familiar bueno es un deporte donde no hay contacto no hay violencia no hay contacto entre un atleta y otro equipo y donde los padres se sienten cómodos se sienten seguros trayendo a sus niños de sus hijos a ver los partidos realmente en el caso del voleibol nosotros tenemos que agradecerle y que reconocerle el hecho de haber logrado impactarnos a nosotros como sociedad correcto e involucrarnos en lo que ha sido esta generación del voleibol femenino recuerdo yo en el año 1991 el equipo dominicano fue por primera vez a un campeonato digo en esta nueva era ¿no? a un campeonato continental en la ciudad de Regina Canadá eso queda bien al norte un frío increíble bueno allí habían los ocho mejores equipos del continente norte centroamericano y del caribe porque hay que clasificar por ranking el ranking es la posición por punto que uno acumula dentro de la categoría hay varias categorías está en femenino está la sub 18 la sub 20 la sub 23 y la superior en masculino tenemos la sub 19 la sub 21 la sub 23 y la superior entonces bueno pues fuimos a ese campeonato ocho equipos ahí estaba República Dominicana y no quedamos en el noveno lugar porque nada más habían ocho equipos es decir que quedamos en el último lugar en el último lugar y no ganamos ni un solo C porque estábamos comenzando y realmente no había un programa que ha sido el éxito que ha tenido el desarrollo del voleibol femenino dominicano un programa establecido estudiado a corto mediano y largo plazo es decir nosotros vamos a mi oficina yo le saco el programa y yo le puedo decir a usted lo que va a pasar en el año 2021 2022 2023 siempre estamos adelantando ya previamente se conoce todos los eventos y hacia donde se está proyectando y así mismo se va trabajando con cada uno de los equipos ahí está la clave así se va trabajando y se van preparando por eso tenemos cuatro grupos de iniciación que son niñas de 8 a 10 años de 10 a 12 y de 12 a 14 cuatro grupos tenemos de iniciación tenemos el intermedio que es 14 a 16 entonces ya ahí entran las categorías infantil después que se sacan los talentos de todos esos grupos fíjese comenzamos a los 8 años de 8 a 10 años y ahora tienen la oportunidad también enseñando los fundamentos de que se inicie mucho más temprano claro porque ya es un programa de las niñas de las atletas ya reina del caribe superior que usted entrevistó ayer para ponerte un ejemplo usted entrevistó ayer a Milagro Cabral que ya está retirada ella fue la capitana que llevó el equipo a los Juegos Olímpicos de Londres y ya está retirada y usted entrevistó por ejemplo también entrevistó a Priscila Rivera que sigue jugando y a Gina Mambrú y a Gina Mambrú bueno por las dos primeras que le mencioné Priscila Rivera y Milagro Cabral agotaron todo ese proceso de iniciación a intermedio a infantil a juvenil a sub 23 y a superior ya cuando llegan arriba llegan completamente como te puedo decir completamente formadas como una atleta de alto rendimiento no hay lagunas ni hay improvisación yo creo que el éxito de este proyecto ha sido precisamente la no improvisación y la entrega y la disciplina que usted le ha marcado bueno ya eso es algo personal porque yo he querido con ello además de llevarle y devolverle a la sociedad dominicana algo de lo que la sociedad no ha dado a mí personalmente y a nuestra familia la oportunidad de trabajar y desarrollarnos en diferentes áreas de negocio uno como empresario tiene que también aportar aportar devolverle a la sociedad el desarrollo es real el trabajo que se está haciendo es real usted va hoy y visita el albergue olímpico del comité olímpico dominicano y usted como yo estuve esta mañana allá que tuvo una visita de inspección con el presidente de la Suprema de la Corte Constitucional de la Suprema Corte Constitucional de la República el señor Milton Rai Guevara ah si del Tribunal Constitucional del Tribunal perdón del Tribunal Constitucional fuimos a una visita porque él está presidiendo el comité organizador del campeonato Panamericano Sub-19 que son niños de hasta 18 años de edad y donde él quería ver dónde iban a ser alojados es correcto era el presidente y fuimos allí y usted puede ir allí allí había el balonmano estaba desarrollando un curso de capacitación nivel 3 había atletas de fútbol había atletas de full sala trabajando al mismo tiempo es decir había toda una actividad constante en esa instalación que da orgullo da satisfacción y ese fue muy satisfecho entonces este señor Danilo Díaz Vizcaíno licenciado ha hecho un trabajo para mí extraordinario y mire que yo fui ministro de deporte dos veces eso lo iba a decir así que tengo con qué decirlo como tiene la experiencia de lo que es la administración pública tiene la verdadera referencia del trabajo que puede estar realizando algún ejecutivo hoy en día así es y una cosa ustedes van formando ya niñas preparándolas para ese desarrollo ahora mismo qué cantidad tienen ustedes bueno al mes pasado habían 573 niñas que no solamente están aprendiendo a jugar bolígol una gran cantidad de ellas una enorme cantidad de ellas más del 50% están becadas en diferentes escuelas ya que no son las escuelas públicas donde no se necesita beca por supuesto pero las que están en escuelas públicas que hoy en día nuestras escuelas a veces hay que decir las cosas como son déjeme yo decir una cosa el sistema educacional de hoy en la república dominicana no es el mismo de hace 20 o 30 años no hoy podemos sentirnos orgullosos de tener escuelas adecuadas para nuestros hijos podemos sentirnos orgullosos de la tan descendida para las familias de escasos recursos económicos eso es una realidad y hay que decirlo porque otros países no gozan de esa realidad entonces si nosotros tenemos ese patrimonio si tenemos esa realidad ¿por qué no decimos? entonces las niñas que están en las escuelas públicas nosotros les cubrimos los uniformes les damos los zapatos las ropas que son cosas que tienen que comprar los padres se ahorran ese dinero se les da su mochila las mascotas y ya está hay un apoyo total un apoyo total ya estamos comenzando a entregar también tabletas y laptop para que comiencen poco a poco ¿no verdad? dentro de lo que es el concepto de república digital la verdad que esta generación que va subiendo o sea que va en desarrollo que mañana serán las profesionales encontraron el camino a faltar encontraron un buen camino un buen camino o sea ese esfuerzo que aquí se realizó a partir del 1996 97 90-93 ok que nosotros empezamos a sentir los frutos en el año 2003 ahí comenzó la situación pero para llegar ahí eso no bajó del cielo y fíjese usted hubo un gran sacrificio fíjese usted que se ha sostenido y al contrario ha subido el nivel y se lo voy a explicar pero déjeme terminar con la parte de la educación que va de la mano con el desarrollo deportivo yo puedo decirte que también aparte de las niñas que van a las escuelas públicas y que se le da ese apoyo me siento muy satisfecho de que tenemos también un grupo muy grande que van a escuelas élites del país como el Carazán el Correo Santo Tomás de Aquino el Santa Teresita el Notre Dame el New Horizons es decir colegios élites Don Bosco ¿no es la? el Luis Muñoz Rivera y después que salen ya graduadas como bachiller también le cubrimos ahí sí le cubrimos total los gastos de sus estudios universitarios universitarios porque y se sigue fomentando a que sigan estudiando y ese es el atractivo número uno que tiene el proyecto nacional para que las madres traigan sus niñas porque ven en el proyecto un ahorro una oportunidad de que sus hijas puedan tener acceso a una educación adecuada pero más aún oye este esto que te va a sorprender esta parte en este momento tenemos siete niñas siete atletas becadas internacionalmente y el mes pasado la última beca que se consiguió para una niña de la vega con apenas catorce años de edad en Japón la van a becar por completo ella va a poder seguir desarrollando su bolivor allá a nosotros nos conviene porque va a aprender una técnica mucho más elevada que la nuestra va a poder venir para representar a su país y para traer ese conocimiento exactamente catorce años y Alondra Tapia se llama se la están llevando sobre todo por el atractivo de su estatura mide dos metros de estatura bien alta me gustaría que usted por favor y seguimos buscando oportunidades Nibel Camarte la acomodadora del equipo superior Reina del Caribe está haciendo su segunda maestría en Suiza en la universidad UBS y déjeme decirle habla cinco idiomas ya porque ella está estudiando derecho internacional y así le puedo ir hablando poco a poco de diferentes oportunidades que se han presentado yo tengo conocimientos y mucha gente yo sé que también se ha interesado en saber cómo se ha ido logrando este trabajo trabajo que ha tenido sus esfuerzos pero que está dando sus resultados del patrón que usted ha tenido con ellas de protección o sea un tutor una tutoría realmente que hay que reconocerla y agradecerla porque desde la disciplina en el juego hasta fuera del juego ha habido orientación para que ellas mismas puedan seguirse sosteniendo y cuidando a la vez o sea en los personales ellas viven agradecidas hacen las historias cuentan las anécdotas muchas miren por ejemplo yo me siento feliz como si fuera un padre sincero nuestra libero que se considera la mejor libero del mundo Brenda Castillo tuvo su bebé maravilloso ayer ya la sacó de la clínica porque nació prematura pero ya está preciosa la niña y se la llevó para su casa y nosotros felices de estar a su lado de apoyarle todo lo necesario y eso es importante pero volviendo al tema de los resultados que usted estaba hablando ahorita déjeme decirle que usted como dominicano tiene el privilegio de decir y en cualquier parte del mundo lo puede decir que su país junto con Brasil son los únicos dos países del mundo en el voleibol femenino del mundo en el voleibol femenino que tiene todos sus equipos de todas las categorías entre los primeros 10 para ese fin en el mes de febrero pasado recibimos con tales fines en el mes de febrero pasado recibimos un reconocimiento de la federación internacional de voleibol y del comité olímpico internacional que fue se publicó y se informó a toda la colectividad deportiva ¿cuántos años tenemos ya como uno de los principales países con el reconocimiento en el voleibol? bueno yo diría que el ascenso de República Dominicana comenzó a partir del año 2009 realmente pero en el 2003 inició ese ascenso ¿por qué en el 2003? porque en el 2003 aunque fuese a nivel intercontinental abrió el apetito abrió el apetito con la medalla de oro panamericana que fue la última medalla de oro que se ganó en el país en ocasión de los Juegos Panamericanos señoras y señores las campeonas República Dominicana en ese entonces ¿quién lo iba a creer? contra Cuba que era campeón olímpico tres veces tricampeón olímpico entonces ya de ahí en adelante la cosa comenzó a moverse en el año 2009 diría yo a nivel superior porque también le voy a hacer la historia de las otras categorías pero a nivel superior en el año 2009 ocupamos el tercer lugar en Fukuoka Japón de la de la de la copa de campeones internacionales y ahí van los campeones ¿quiénes quedaron por arriba de la República Dominicana? bueno por arriba de la República Dominicana quedaron nada más y nada menos que China que tiene 1500 de chinos de habitantes 1600 millones de chinos ¿no es verdad? aquí somos apenas 10 millones allá son 1600 millones el proceso de selección es mucho más amplio 1600 millones contra 10 millones quedó en primer lugar Brasil que tiene 300 millones de habitantes quedó en segundo lugar y luego República Dominicana ganándole en las finales nada más y nada menos que al país anfitrión Japón que es una potencia mundial y del grupo de los ocho porque nosotros no somos ni del grupo ni del grupo de los 21 sin embargo estamos por encima de todos esos países mire ahora en el campeonato mundial recién terminado en el mes de noviembre pasado en Japón en las finales le ganamos a Alemania oígame 3-0 Alemania ¡Gracias! un país completamente desarrollado en todo lo que usted puede imaginarse y con todo apoyo no 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 oiga usted pida diga y todo todo en alemania está resuelto todo en alemania tienen tantas cosas resueltas que a veces no tienen nada que hacer son los países que crean problemas son de los países que por su nivel de estabilidad económica y social crean preocupaciones porque la gente tiene poca motivación de tener que hacer las cosas no y es un parámetro inalcanzable para muchos otros países del continente europeo y el continente es el país líder en europa es el país que marca la pauta seguir con la economía europea entonces 3-0 alemania imagínese usted que pasó allí a medida que yo me siento extremadamente satisfecho con el resultado que tenemos tenemos siete entrenadores brasileños trabajando permanentemente entre entrenadores preparadores físicos doctor tenemos una doctora doctora joana costa que está permanentemente atendiendo la salud de las muchachas especializada en voleibol y en lesiones de voleibol tenemos el doctor víctor figueroa que también es parte del cuerpo técnico que no nos cobra ni un centavo y atiende a todas las muchachas cuando la situación se pone más difícil ahí está el doctor josé joaquín puello que nunca ha mandado un recibo aquí para pago y eso hay que agradecerlo y decirle la única manera que uno que uno puede pagarlo y diciendo diciendo pero claro reconociendo ese apoyo exactamente un aporte increíble y tenemos un psicólogo permanentemente porque la psicología deportiva va de mano con el desarrollo del alto nivel y saber que son muchachas muy jóvenes y que apartarse de su familia apartarse de sus entornos también tiene un gran sacrificio y son edades complicadas y difíciles yo tengo déjeme decirle yo a una responsabilidad muy grande correcto por eso que cuando le digo así de esto se conoce de los celosos en el aspecto de cuidado que está teniendo siempre no es fácil porque tiene que estar atento a las acciones dentro y fuera de la cancha entonces debo decirte también que el trabajo que diariamente se hace garantiza hacía tiempo que venían los periodistas que siempre están preocupados en la misma colectividad deportiva nacional siempre está preocupada el relevo el relevo ya esa palabra se desapareció ya aquí nadie me hacen dos años que no me hablan de relevo bueno cuando ahora es relevo el problema más grande que tienen los técnicos nuestro ahora es sacar en cada categoría las 12 atletas que van a representar eso es un problema ustedes tienen ahora 573 pero se van todos los meses se van sumando sube sube y baja sube y baja ahora cuando llegue el verano nos imaginamos que tiene que subir el día pasado yo tengo mucho contacto con los entrenadores vamos a almorzar trabajando y no me da tiempo ir a casa a mi favor tal día vamos a almorzar que yo quede para conversar y ver la situación como porque yo lo que llevado es la técnica administrativa que yo estudié y que desarrollo en mis empresas al deporte entonces todo esto yo lo manejo con como si fuera una empresa es de la única manera que camina y que camina bien y que se puede optimizar los recursos que están disponibles independientemente de los recursos que aporta el ministro de deporte del ministerio de deporte los recursos que aporta la presidencia de la república que debo también agradecer que cada vez que tenemos un evento internacional el señor presidente de la república dice presente no dice nada más que cuánto necesitan yo lo que hago es que no pido dinero de cúbrame el alojamiento entonces el presidente de la república su excelencia danilo medina sánchez no ha ayudado no ha dado un apoyo pero no es dinero ni el apoyo que pueda dar algo que tú desconocer cada vez que esa muchacha cada una medalla triunfa en el extranjero son nuestras embajadoras y traen al país un título más que son mucho y te invito a que pueda ir a hacer una toma en la oficina ese señor tiene la delicadeza de mandar una carta a la muchacha él le manda una carta de reconocer eso tiene un valor incalculable es una que el presidente de la república toma el momento el detalle de felicitar a una hora y para ella es un gran sentido de una motivación motivación increíble entonces le crea un compromiso además le crea el compromiso pero déjame decirte algo más en el año 2014 fuimos al campeonato mundial en italia ese campeonato mundial coincidió hoy esta anécdota interesantísimo y eso lo sabe poca gente aquí en el país coincidió con la asamblea mundial de la FAO que es la organización para la alimentación de la alimentación y el presidente de la república estaba ahí en italia en italia el presidente de la república la noche que jugamos contra italia en italia y que le ganamos a italia en italia oiga bien a quien le ganamos estuvo presente no no fue a un país de por aquí no voy a mencionar nombre para que nadie se sienta ofendido se sienta ofendido por le ganamos a italia oiga me bien cristóbal colón llegó aquí en 1492 no verdad que se corre es decir que los europeos nos llevan a nosotros de esa manera que yo lo calculo 1492 años de desarrollo o no es así de correr porque lo que encontraron fueron los indios que habitaban aquí que era lo que jugó bueno entonces le ganamos a italia en italia en el palacio de los deportes en roma en roma aquello lleno de gente aquí 20 mil personas y un grupito dominicano de los que viven allá con banderas y emociando todo lo que tú te puedes imaginar y le ganamos a italia en italia y quién fue a saludar a muchachos y a felicitar a las muchachas una por una el presidente de la república danilo medina sánchez una por una tomase foto a felicitar de ahí para adelante fue que ganaron quedamos cuarto lugar en el mundo cuarto lugar en el mundo mire qué motivación es extra siempre es necesario por supuesto que nosotros vamos de verdad pero vamos a seguir agradeciendo y reconociendo este gran aporte a la sociedad dominicana al deporte dominicano y a la motivación sobre todo de esos jóvenes que tienen que entender que en la vida se logran muchos grandes éxitos así pero también que hay que tener la inspiración el apoyo y el sacrificio de manera permanente así que nosotros de verdad tenemos que reconocerle y gracias por el mes y en dando este tiempo y apoyando siempre a su orden como le dije su programa es muy famoso ya tiene una teleaudiencia extraordinaria yo creo que uno de ellos y cuando tengo el momento la oportunidad de verlo a usted y los diferentes personajes que usted entrevista aquí como estoy yo sentado en esta silla como decía doctor balaguer en la silla de alfileres está muy cómodo está no tiene alfileres no hemos querido hacer algo diferente de sacar salir de los estudios fríos de los canales de hoy es muy cómodo porque uno está pasando y hablando en el mundo más relajado más entonces yo me siento muy honrado de que usted no haya tomado en cuenta es muy motivado a seguir adelante tú un compromiso más y decirle que estamos a la orden y realmente ojalá yo pueda hacer más ojalá poder hacer más con la ayuda de dios yo creo que sí vamos a seguir acumulando los triunfos sabe el miedo que yo tengo por ejemplo el año pasado tuve un año de ensueño cinco medallas de oro eso fue lo mejor del mundo yo a veces tengo miedo de que un año podamos no podamos traer ese resultado y la gente comience fue a martillano pero el deporte en el deporte se gana y se pierde y a veces vendiendo se gana eso le iba a decir eso también hay que tener cuidado con el éxito el éxito tampoco puede llevar a abrumar a una persona a entender que la superioridad no 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 hay que mantener la humildad en todos los aspectos incluyendo en el deporte y saber que eso esos éxitos no pueden ahora sentarse sobre ellos y dejar de hacerlo la práctica por eso lo invito y lo quiero invitar vamos muy bien pues vamos adelante como dice el programa muchísimas gracias gracias a usted vamos vamos a sentir el placer el orgullo de haber conocido y haber disfrutado con estas historias de las reinas del caribe al igual del sacrificio y la entrega de don cristóbal marte de verdad que para nosotros este es un programa memorable este es un espacio de nosotros tenemos que reconocer que nos está motivando y nos está arrastrando a los niveles de satisfacción estos son los momentos cuando uno dice se puede y que uno puede conocer y aplaudir cada uno de los sacrificios que hacen estas jóvenes y de la entrega de don cristóbal así que nosotros agradecidos de las atenciones y complacidos una vez más de estar a través de color visión y las redes sociales así que vamos a